Ya estamos preparando la segunda edición de Encuentro Siglo Hacemos Comunidad y para eso queremos que participes con nosotros. Puedes elegir cualquiera de los tres temas que tenemos en nuestro portal de internet. En la sección de Encuentro Siglo puedes elegir legalización de las drogas, matrimonios igualitarios y adopción homoparental o sistema nacional anticorrupción. Recuerda que en Encuentro Siglo Hacemos Comunidad.